Lo puedo mirar en tus ojos, lo puedo notar en tu boca No se siente la pasión, el amor no se te nota Y aunque para mi el tiempo contigo es bastante Para ti tan solo es un instante Pero que más da, no puedo obligarte a valorarme Quiero que sepas que la cuestión tan sencilla no es Pero al fin no se dio, yo prefiero mil veces soportar el dolor A seguir con engaños engañándome yo Y hazme el favor, dedicarte a tu belleza Sé que pierdas la cabeza y de este amor Olvida lo que sucedió Te encargo de ver que tan grande está la puerta Sé que di más de la cuenta corazón Pierde la memoria y la razón Para que un día no te falte mi calor Te encargo de ver que tan grande está la puerta Y hazme el amor Quiero que sepas que la cuestión tan sencilla no es Pero al fin no se dio Yo prefiero mil veces soportar el dolor A seguir con engaños engañándome yo Y hazme el favor, dedicarte a tu belleza Sé que pierdas la cabeza y de este amor Olvida lo que sucedió Te encargo de ver que tan grande está la puerta Si te dimas de la cuenta corazón Pierde la memoria y la razón Para que un día no te falte mi calor Hazme ese favor Te encargo de ver que tan grande está la puerta